Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de técnicas de destrucción, de esta serie dedicada a, como digo, a técnicas de destrucción. Vamos a partir, vamos a hacer un ejercicio hoy de cómo crear un sistema de fracturas procedurales y donde nosotros dentro de una geometría podemos elegir, podamos elegir proceduralmente en qué sitio vamos a querer la explosión, ¿de acuerdo? O sea, esto habrá muchas maneras, como siempre, de hacerlo en Houdini. Con esta serie, aparte de dedicar la destrucción, también va enfocada a ver cómo poder hacer sistemas procedurales, que muchas veces no es siempre la solución, muchas veces habrá que hacer cosas a mano, pero bueno, siempre un sistema procedural nos dará esa versatilidad, sobre todo al principio para decidir dónde, cómo vamos a quererla, por ejemplo, uno está este tipo de destrucción. Y como digo, hay muchas maneras de hacerlo, pero bueno, aquí voy a proponer una, de hacerlo proceduralmente, generar más fracturas en un sitio y gradualmente ir disminuyendo las fracturas, similar al tutorial que hice sobre destrucción a raíz de una grid, donde partiendo de una grid con point clouds, miraba qué puntos estaban alrededor de esa grid y hacía más fracturas en esa zona más cercana. Vale, similar, aquí no vamos a utilizar point clouds para ver otra manera de hacerlo. Lo que vamos a hacer es aislar la pared de ladrillos, vamos a coger un split, aquí tengo las paredes, veis que es el display, al dejar el display azul tengo las paredes y yo pongo aquí un null, tengo la zona que me queda, que son estos ladrillos de aquí con las ventanas y voy a aislarlos de ahí, los ladrillos. Voy a hacer un split y creo, vamos a ver cómo se llamaba esto, dio blocks, esto me da mis ladrillos. Vale, no voy a quedar solo con los ladrillos. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a crear un wrangle y este wrangle lo que voy a hacer es crear un target point. Un target point en el medio de esta geometría, vale, lo que voy a hacer es una bounding box alrededor de toda esta geometría, creado todo convex y voy a crear un punto que va a ser mi punto de impacto a raíz del cual se va a crear una degradación en forma de color para utilizar luego ese color de muchas maneras, por ejemplo, para aplicar velocidad, para activar ciertas piezas. Ese color nos va a dar mucha posibilidad a la hora de hacer este sistema procedural. Lo que voy a hacer es lo siguiente, a ver qué hago esto, bueno voy a poner esto en grande para que lo veáis aquí en medio y voy explicando lo que el sistema que se me ocurrió para hacer este tipo de fracturas procedurales, como digo, podéis a partir de esto crear vuestros propios sistemas o mirar lo que es el fundamento de esto. Vamos a crear un vector llamado offset que lo que va a hacer este vector es sumarse a la posición de ese punto, a ese target point, sumarla para que podamos localizar, poner ese punto en la zona de nuestra pared donde queramos de manera procedural. Voy a crear un atributo de tipo vector, offset, este atributo de tipo vector, ¿cierto? Voy a crear ahora mi target vector, es decir, dónde va a estar mi punto de impacto. Voy a crear mi punto de impacto, mi target, que va a ser igual a getVivostCenter, esta expresión es súper útil porque nos da el centro de una bounding box de un objeto que nosotros le marquemos, en este caso el input 0. Este input 0 le sumo el offset que es un vector que acabo de crear, ¿de acuerdo? Esta bounding box, este vivostCenter lo que va a hacer es lo siguiente. A ver que se abre el epic pen, perdonad, ya está abierto. Ah, el tengo aquí, vale. Me va a crear una bounding box alrededor de mi objeto, ¿de acuerdo? Y en función de esa bounding box me va a decir dónde está el centro, me va a dar el punto central, el vector central que es este punto que va a estar en el centro de esa bounding box, en este caso, este punto de aquí, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace el center, el getVivostCenter, perdonad, que quito el epic pen, porque lo necesito luego. Vale, y lo que voy a hacer es en ese punto central que me está dando ese equipos VivostCenter es crear ahí un punto, inpt1, le voy a añadir un punto a esa zona, addPoint0, target, intro. Intro, es decir, añadirme un punto, la función de base addPoint, añade un punto en una posición que nosotros le marquemos, como el getVivostCenter me da una posición, que es la posición central, que es un vector, añade un punto en esa posición, pero cuidado, esto va a ir pasando por cada uno de los puntos que está recibiendo el Google Ángel, porque este Google Ángel itera por cada uno de los puntos, con lo cual se van a crear tantos puntos target en el mismo sitio siempre, pero tantos puntos como puntos tenga la geometría que está entrando, ¿vale? O sea, voy a tener un montón de puntos target, que luego haré un fuse para fusionarlos, ¿de acuerdo? O directamente luego los borro para no tener problemas. Vale, sigo. Ahora lo que hago con los siguientes es float, la distancia, voy a crear un atributo, perdón, una variable distancia, que va a ser igual la distancia entre la posición de cada uno de mis puntos, que es el arroba p, es decir, todos los puntos que tengo aquí en mi pared de ladrillos, y ese target point, ¿de acuerdo? Que yo he creado, o sea, que es en el centro. Vale, ya tengo una distancia que me va a medir, desde donde estás ese punto, a ese, cada uno de mis puntos de mis ladrillos, hasta ese punto central, ¿vale? Lo siguiente que voy a hacer es que esa distancia que yo he creado, que es un valor de distancia entre cada uno de los puntos y el punto central que acabo de crear, voy a hacer un fit para mapearla, y voy a decirle, esa distancia, cuando sea cero, me vas a dar una cosa, y cuando sea una distancia máxima que yo te marque, máxima distancia que yo te marque, me vas a dar otro valor. Con esto lo que consigo es, como sé que la distancia mínima siempre va a ser cero, vale, también le podría poner aquí un canal de distancia mínima, pero siempre la distancia mínima va a ser cero, ¿de acuerdo? Entonces es tontería. Entonces yo aquí le digo, de la distancia mínima al punto central, me vas a dar un valor de cero, y cuando tengas un valor máximo de distancia, que yo le voy a marcar, me vas a dar un valor de uno, ¿de acuerdo? Así consigo un color. Entonces lo siguiente que le digo es, para poder controlar ese color con una rampa, lo que vamos a mapear luego este valor, como esto me va a dar un valor entre cero y uno, luego este valor lo puedo mapear en una rampa, y con esa rampa controlar el color, para que sea todo todavía más procedural. Entonces le digo, floor this ramp, ramp es igual a chramp, que era una rampa, que se va a llamar distance ramp, en la cual mapeas esa distancia. Vale, entonces ahora mi rampa va a ir de cero a uno en función de, o sea, perdón, mi rampa va a ir de cero a uno, y voy a ir controlando donde quiero el color. Y por último, arroba color, va a ser igual a la distance ramp. Ahora lo, cuando lo vemos funcionando, lo vuelvo a resumir. Vale, y lo último que voy a hacer para distinguir siempre ese punto central que yo he creado, voy a crear un atributo, un set point attribute, con esta expresión consigo setear un atributo a nivel de puntos, en la geometría entrante cero, o sea, en mis ladrillos, voy a crear un atributo llamado target point, le voy a dar ese valor a mi punto uno, que es este que estoy aquí creando cada vez que itero, creo un punto en el centro, en ese punto uno le voy a dar el valor de uno. Vale, con esto, apply, acept, por defecto me sale todo en negro, porque no he hecho ningún display de mi rampa, ni de nada, ni tengo una distancia máxima seteada. Vale, si yo ahora ya empiezo a setear mis valores, por ejemplo, pongo una distancia máxima de... Mirad, ya empieza, ya vamos a tener aquí un resultado, por ejemplo, de 2 o de 4, pero ¿qué pasa? Que aquí tengo que cuando la distancia sea mínima, el color sea negro, o sea, cero, y cuando la distancia máxima, el color sea 1. Ya controlo el color de esta pared con esta rampa. Lo invierto. Quiero que cuando esté cerca del punto central que yo he creado, sea blanco, y cuando estés lejos sea negro. Ya tengo mi rampa de color generada en mi pared para gradualmente decidir cuántas fracturas quiero, incluso la fuerza de mis piezas, o cuáles están activas y cuáles no. Ventajas de este sistema. Lo primero es que podemos decir en la distancia máxima que quiero. Como podéis ver, más pequeñita o más grande. Lo segundo de este sistema es que he creado un vector que me desplaza ese punto central hacia la zona de la pared que yo quiera. Vete, a ver, perdonad, vete arriba y abajo. Perfecto. Y vete izquierda y derecha. Perfecto. Ya pongo el punto de impacto proceduralmente donde a mí me dé la mano. ¿De acuerdo? Luego podría aplicar aquí, ¿no? Y si queréis también para que esa círcula no fuese tan exacto. Pero veis, como con este sistema puedo graduar donde quiero más blanco, donde quiero más negro, donde quiero mi punto de impacto, que sea más grande, que se extienda más en la distancia, que se extienda menos, y donde ubico ese punto de impacto. Vale, tengo un sistema procedural. Ahora lo que tendría que hacer es lo siguiente es borrar aquellos puntos que tiene el target point a uno, porque son puntos que yo he creado. Si yo aíslo y cojo aquellos que tengan el arroba target point point igual a uno, de nivel de puntos, y delete non selected. Veis que tengo ahí un montón de puntos. Si voy a utilizar el botón central, tengo 2.916. Las veces que se ha iterado y se ha creado ese punto. Voy a irme para acá. Esto lo voy a borrar. Delete non selected non. Borrame esos puntos centrales que yo ya no quiero, no lo necesito y no quiero que me dé problemas. Y por otro lado, aquí lo contrario. Voy a decirle delete non selected para aislar esos puntos centrales, por si quiero poner ahí una zona que me indique dónde está el punto de impacto. Voy a hacer un fuse para que eso solo sea un punto. Botón central, ya tengo un solo punto. Con este solo punto ya puedo copiar aquí una esfera o lo que me da la misma gana. Copy two points. Y coloco aquí una esfera. Esfera, sphere, copia y la esfera. Ya tengo una esfera en esa, voy a ponerla en modo poligon, mex, poligon. Podría hacer aquí un mountain, mountain, hey, cambiando la esfera sin querer. Puedo hacer un mountain. Darle esto a más frecuencia. Y el mountain, darle más en valor más heavy y hacer mi esfera más grande si quiero. Y aquí el mountain, hacerlo un poco más agresivo para que la deforme, variar la escala, en fin, lo que queráis. Y ya tengo, si dejo esto en template y pongo mi pared, tengo el punto, ¿veis? Donde va a ser el impacto que incluso este, está luego esta esfera deformada la puedo usar como los puntos que estén incluidas en esa esfera sean los activos y los que no estén incluidas estén inactivos. Ya tendría mil usos o incluso ver dónde está el punto de impacto de una manera visual. Si yo ahora mismo muevo mi punto de impacto con mi offset, veis que mi, veis que mi punto de impacto se mueve perfectamente. Vale. Ya tengo aquí impact point o impact zone. Le puedo poner aquí impact zone. Como digo, esto se trata de hacer un sistema procedural. Habrá maneras mejores de hacerlo, por supuesto, distintas, por supuesto, pero aquí lo que perseguimos es intentar una manera procedural. Veis que tengo un sistema aquí creado con el cual con el cual puedo elegir dónde tengo el impacto, cuánto se extiende el impacto y con esto, con el color, luego podéis crear incluso la velocidad del impacto. ¿De acuerdo? Vale, lo siguiente que voy a hacer ya tengo el touch and point es un connectivity para crear el atributo class. Este connectivity nos da un atributo class en cada una de las piezas que están conectadas. ¿De acuerdo? Con lo cual ya puedo iterar, de hecho, podría haber puesto directamente un connectivity y podéis hacer esto. Primitive y ya voy a pasar por cada uno de los ladrillos. Voy a directamente un forage connected piece y esto ya me da el atributo class las primitivas que es lo mismo que hacerlo yo a mano. Con esto ya itero por cada uno de los ladrillos. Me gusta siempre ponerme un in aunque esto por supuesto no es necesario para aislar cada una de las piezas y si tengo que hacer alguna operación hacerla aquí. Vale, ya tengo cada uno de los ladrillos. Si yo marco el single pass puedo ir pasando por cada uno de esos ladrillos si le hago el display por supuesto y veis que conservan el color por supuesto sin problema. single pass y ahí tengo mi parte entera. Este es el primer ladrillo que me está entrando. Como le cambio al single pass me ha cambiado la zona. Vale. Lo siguiente que voy a hacer es crearme mis fracturas en función del color. Lo primero que voy a hacer es pasar el color active promote que lo tengo a nivel de primitivas pasarlo a puntos. A la vez ponerlo tengo a nivel de puntos pasarlo a primitiva voy a decir mi color que estás en puntos pásamelo a primitivas pero con el atributo teniendo en cuenta el atributo class. esto lo que hace es utilizar el atributo class para hacer el promote. Vale, ya tengo mi color a nivel de primitivas y yo voy a concentrar perfecto tengo mi color a nivel de primitivas. Podría mantener el original también directo original y así lo tengo a nivel de puntos y a nivel de primitivas porque luego lo utilizaré a nivel de puntos. Le marco un attribute wrangle le coloco un attribute wrangle attribute wrangle o un point wrangle lo mismo me da porque está en dos puntos y lo siguiente que quiero hacer es decirle el número de piezas en función del color como tengo un atributo de color a nivel de primitivas y a nivel de puntos puedo utilizarlos ambos lo he promocionado con lo cual lo que voy a hacer es lo siguiente vector le me puedo leer directamente de primitivas mi color color decirle de la tribu de primitivas de color que me está entrando por el input 0 le me el color cd de acuerdo del punto 0 porque en este caso me está entrando una brick bueno esto habría otras maneras de hacer esto no sería como todos los puntos podría poner el pitinant directamente el punto 0 me está leyendo el color del punto 0 que le está entrando como todos tienen el mismo color me da lo mismo porque la de ello se han entrado el punto 0 1, 2, 3, 4 todos los puntos que tengo aquí que son 8 puntos si yo selecciono esto y lo miro todos los puntos tienen el mismo color en este caso es negro con lo cual leo lo del punto 0 pero vamos me daría exactamente igual en lo del punto 2 1, 2 o el que queráis esto es el número de puntos del que lo estás leyendo de acuerdo o pitinant directamente y le voy a decir que el número de fracturas que me vas a crear en este ladrillo el número de fracturas fractures va a ser igual a lo siguiente a fit01 es decir voy a mapear algo del fit01 el fit01 coge un atributo que va de 0 a 1 y lo remapea a un valor que yo le ponga como mi color va de 0 a 1 le voy a decir el brick color que va de 0 a 1 en x porque esto lo que estamos mapeando lo que estamos mapeando aquí es un float que va de 0 a 1 y esto es un vector estraigo el color en el r en el color rojo porque son iguales al ser blanco y negro tenemos los tres mismos valores en rgb con lo cual estraigo el del color rojo me hubiera dado igual el verde o el azul voy a hacer esto grande vale esto lo he puesto mal me vas a coger el color rojo o sea el valor de color rojo del color que me está entrando y lo vas a mapear entre los valores que yo te diga por un lado un mínimo de fracturas 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 ch máximo número de fracturas fracturas perfecto ahora ya tengo dos variables dos canales en el cual voy a designar en función del color voy a dar un número mínimo de fracturas y un número máximo de fracturas con esto ya tendré el número de fracturas que voy a poner voy a hacer un apply hacer vale y aquí despliego mis canales por ejemplo le puedo decir que el mínimo número de fracturas va a ser 2 y el máximo número de fracturas va a ser 8 con lo cual esto internamente lo que voy a hacer es leer el color de esta pieza que me está entrando y en función de ese color según sea me va a dar o bien el mínimo número de fracturas cuando sea negro o bien el máximo número de fracturas cuando sea blanco ya tengo un número de fracturas creado en función de el color aquí algo hecho mal probablemente me paréntesis como no ahora sí y aquí me está dando otro error ah vale esto sí importante el fit01 siempre da un valor float si yo le despliego este atributo número de fracturas aunque me está dando este valor en función del color veis me está dando el mínimo que es 2 y bajo esto me va a dar 1 vale ya me está dando un mínimo número de fracturas que en función de este mínimo como es negro me está cogiendo este valor mínimo pero que pasa que este fit01 da un valor float y yo lo estoy diciendo que me lo mapeé en un integer lo que hago es meterle un floor que se queda con la parte más pequeña decimal de un valor float que yo le meta es decir si es 1.4 se me va a quedar con 1 si es 2.4 se va a quedar con el 2 y así sucesivamente esto es muy útil para quedarme con la parte entera de un número veis ahora ya perfectamente me va a quedar va a ser un integer con lo cual ya no me daría problemas la expresión flor como digo es muy útil para esos casos en los que tengo por ejemplo un integer que es 2 o sea un float que es 2.3 si le paso la expresión flor lo que va a hacer es quedarse con el 2 siempre con la parte flor acordados de suelo se queda con la parte más pequeña en este caso 2 hay otras expresiones para quedarse con la parte máxima en función del decimal que yo tenga vale perfecto seguimos ya tengo el número de fracturas en función del color esto es súper útil lo siguiente que voy a hacer es ponerle un split y decidir si un ladrillo se va a fracturar o no se va a fracturar aquí en este split lo que voy a hacer es decirle si tienes un valor de color arroba c menor x un valor cd en x punto x menor de 0.1 entonces no se va a fracturar ¿de acuerdo? y si tienes un valor mayor que ese entonces si vas a fracturar vale en este caso si pongo aquí null a ver el tabulador lo de siempre perdón null esta pieza veis esta pieza iría por este lado porque es negra es aquellos aquellos que sean menores de ese valor van a ir por aquí y aquellos que sean mayores de ese valor van a ir por aquí voy a ponerlo hasta a nivel de puntos limitivos lo que querés lo está adivinando o sea que no no habría problema en principio es mayor que 0 1 mayor que 0 1 todos los que sean mayores de 0 1 van a ir por la rama de la izquierda todos los que sean menores de 0 1 van a ir por la rama de la derecha es decir los que no se fracturen van a ir aquí puedo marcarlo con un null no fracture y aquí todo lo contrario fracture todos los que sean mayores de ese color se van a fracturar así ya estoy separando aquellos que se van a fracturar de aquellos que no se van a fracturar porque no quiero fracturar todos los ladrillos solo aquellos que tengan cierto color blanco en este caso el mayor 0.1 si queréis hacer esto procedural os podéis crear un canal con el edit parameter interface aquí os creéis un flow lo arrastráis y lo referenciáis recuerdo no sé si si tenéis alguna duda de cómo hacer esto no me quiero ya se está alargando demasiado y no quiero no quiero que esto que esto sea las demás lo que voy a hacer lo siguiente es un scatter en la parte de los puntos que se fracturan el valor de ese scatter voy a desmarcar voy a poner en el forzart total com le voy a pasar que lea el atributo que acabo de crear como tengo un atributo número de fracturas que acabo de crear pues esas fracturas va a ser en función de ese valor leeme aquí os lo despliega qué es lo que qué valor nos coge nos dice por un lado que me coge un input otro lado que me coge el número de puntos otro lado o sea perdonar el número de puntos el siguiente luego me coge un atributo y después si es un vector o un flowart que tenemos que poner 0, 1, 2 o en función de lo que esté leyendo en este caso de la geométrica que me está entrando por el input 0 leeme el valor del punto 0 el atributo número de fracturas fracturas del eje x como es un flowart me da igual pondría que hicieron directamente ¿de acuerdo? aquí ya si el atributo está bien puesto el atributo es num of fractures num fractures num fractures esto me va a dar un valor ¿de acuerdo? que va a ir en función del atributo que yo se te haga aquí del punto 0 y esto sería si es un vector el primer valor sería 0 el segundo sería un 1 y el tercer valor sería un 2 como tengo un flowart este valor siempre va a ser 0 le estoy diciendo leeme en el punto 0 el valor del atributo number of fractures que yo he creado aquí puedo copiar este atributo directamente c ir aquí y pegarlo para que no tenga problemas num of fractures ¿de acuerdo? las comillas ¿vale? ese valor lo que va a hacer es eso setearme ese número de fracturas en función del color otra cosa procedural ya podemos este con este blanco de aquí le he dicho cuantas fracturas quiero y el número de puntos que me va a crear para que le voy a pasar al boronoi va a ir en función de ese valor con lo cual perfecto ya coloco el boronoi boronoi fracture al que le paso la geometría fractural es esta los puntos que quiero fracturas son estos y display vale ahora mismo tengo esa geometría que no tengo ninguna geometría porque justo a la pieza que yo he elegido no se fracturaba con lo cual no tengo ninguna pieza que fracturar voy a hacer un single pass para pasar por alguna que sí que se fracture single pass bueno voy a colocar esto aquí lo primero a ver vamos a ver vale aquí tengo una pieza que me estará dando dos puntos seguramente ahí lo tenéis dos puntos porque es una pieza grisácea cuando llegue a las piezas blancas veréis que me va a dar el número máximo de fracturas que yo he colocado que es 8 en función de ese valor me va a dar ese mínimo número de fracturas para que me factores de la cemento veis parte más 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 en función de las fracturas que yo le he marcado en el mínimo número de fracturas vale ya tendría mis fracturas perfectamente lo siguiente que necesitaría es crearme un name el name automáticamente de boronoi me da un name que puedo utilizar directamente tal cual me lo da de hecho aquí lo tendré siempre lo mismo con el display del perdonar madre mía siempre igual la misma historia vale el atributo está sobrescribiendo esto estaría bien y esto me tendría que dar un atributo name ah mira ahí está no lo estaba viendo vale tengo un atributo name que voy a sobrescribir voy a crear mi propio atributo name a esta pieza que me está entrando por aquí le voy a dar un atributo name que va a ser el siguiente le voy a decir ese arroba name va a ser igual a brick más y tu a para que utilice la clase de ese ladrillo cada ladrillo tiene un atributo de clase que va a ser por ejemplo 1, 2, 3 lo que sea va a ser igual y arroba clase así voy a saber a qué clase pertenece el ladrillo esa pieza va a pertenecer a un ladrillo inicial y me lo va a marcar este clase luego le voy a poner un puntico perdón una barra baja más ese arroba name para que conserve el name que me está dando el borono así creo un nuevo name si yo ahora selecciono tengo un name que es pis 0 así me voy aquí lo que he hecho es cambiar este name ahí lo tenéis tengo un brick 0 porque es la clase a la que pertenece barra baja y el name que me está dando el fracture en este caso aquí tengo algún problema por qué por qué por qué ese arroba name porque no está empaquetado probablemente sí es por eso esto es a nivel de primitivas luego empaquetaré vale primitives me voy a ver ese name porque luego al empacar me pasará ese atributo a puntos ahora sí brick 1 vale que es la clase a la que pertenece es decir este atributo es el atributo número 1 después tengo la barra baja y el name que me está dando el boronoi con eso ya tengo la pieza a la que pertenece inicial que es el brick 1 que es este ladrillo brick 1 y luego cada una de las piezas que me ha generado piz 0, piz 1, piz 2 perfecto ya tendría un nuevo name en el que sigo identificando la pieza madre y en el que tengo ya las piezas hijas perfecto pero en este lado en el caso del fracture también necesito un name para que luego al mergearse lo copio con al y arrastro y en este caso no tengo ningún name que me esté creando el boronoi por lo cual borro esto y tengo que esa pieza se queda solo con la clase a la que pertenece y ya puedo mergear mis dos partes la parte fracturada y la parte no fracturada con esto listo voy a desmarcar el single pass vamos a esperar a que esto funcione y veis ahora que ya tengo donde en la parte inicial donde tengo más blanco tengo muchas más fracturas y según me alejo las partes de hecho ya tengo solo tres fracturas puedo ya con esta opción de aquí crear buenos controles fuera de este sistema y decirle cuantas piezas quiero en función de estos atributos ahora puedo marcar menos piezas puedo marcar más piezas y el sistema se ajusta perfectamente en función del color y el color como siempre va a ser el que va a marcar esta rampa que tengo aquí va a marcar donde voy a tener más puntos y donde voy a tener menos puntos vale todo esto lo suyo sería una vez que está hecho una vez que está hecho este sistema sería crearos un null aquí con este null creado hacer un edit para meter interface y ir arrastrando todas las piezas de nuestro sistema que va a marcar esta parte procedural coger el mínimo número de fracturas arrastrarlo mínimo número de fracturas otra vez arrastrarlo y me da un error vale cuando os deis error cuando arrestéis un canal a este null y os deis error os vais aquí y le decís forbid linking parametres from outside this net y ahora ya si cogemos cualquier canal de aquí por ejemplo el mínimo número de fracturas vuelvo a ver esto edit parametres interface desmarco el forbid linking y ahora ya puedo coger el número de fracturas que las tengo aquí y arrastrar y ya no me dan problemas os queréis una carpetita metéis vuestras palabras en vuestra carpetita y le decís a la carpeta número número de fracturas fracturas ocultáis estos dos que no sirven para nada ponéis invisibles le dais apply acept y ya tenéis controlados desde este null que llamáis controls el mínimo número de fracturas y el máximo número de fracturas lo mismo con la rampa escoged vuestra rampa que habéis creado aquí arriba y la arrastráis vuestra distancia y la arrastráis vuestra offset y la arrastráis y tenéis un control de todo el sistema procedural desde este panel de controles que luego le ponéis de poner el color negro o hacerle un aquí encima para que lo tengáis siempre localizado y tendréis desde este nodo controlando fracturas mínimas fracturas máximas color donde todo desde unos controles expuestos aquí fuera de acuerdo pasamos aquí para que podáis verlo tranquilamente seguimos en el siguiente capítulo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!